¡Somos tú y yo! ¡Somos tú y yo! ¡Somos tú y yo! Desde un principio yo fui bien claro contigo Y en ningún momento te oculté que tenía novia Fue así y todo No pudiste evitar avisarme ¡Ay, basta, Víctor! ¡Acéptalo! Entre tú y yo está pasando algo muy especial Ya, 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 Paola Discúlpame Mira, yo ahorita no quiero más rollo, ¿ok? Ay, Víctor Yo sé que te gusto Y ahora que terminaste con Cheryl No pienso rendirme ¡Ok! ¡Agárreme que me da algo! ¿Cómo que ese premio no era para mí? Pero no te pongas así, principesa Lo que yo quería decir es que ese premio era poca cosa para ti ¿Ah, sí? Sí, y mira, en verdad te iba a tocar salir a la portada con el Víctor S Y tú no querías eso, Vero ¡Uy! ¿Pero qué quieres en la vida? Yo me llamo Rosmery, no Vero No, Vale, pero significa verdad ¡Ah, sí, claro! Yo sabía Mira, y la verdad es que sí estoy medio depre, ¿sabes? ¿Por lo de la portada? ¡Ay, claro! Ese era mi pase VIP al mundo del fashion No, Vale, pero eso no te hace falta Mira, tú fácil, fácil puedes llegar a ser una modelo super pop ¡Oh! ¡Péramelo! Te lo juro Y modelarías y toda la ropa más in de la temporada ¡Claro que sí! Hasta te puedo cuadrar para que te hagan un casting ¡Vero! ¡Ay, chico, pero eso ni se pregunta! Tú solo me avisas y yo estoy ahí con mi mejor sonrisa Hecho Pero mira, hay una condición chiquitica ¿Una condición chiquitica? ¡Ay, pero qué es lo último! ¿Y qué será? Que aceptes salir conmigo Jorge Jorge está pendiente con Juana Bueno, por lo que se ve No, no puede ser ¡Kelly, Kelly! ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a escuchar lo que están hablando No Bueno, pero... ¿Quién quita qué? Que ahora tengamos un chance, ¿no? Ahora Es que ya todo cambió, Juva ¿En serio? Sí, mira Juana, tú tienes tu carrera Y yo tengo a Kelly ¿Me entiendes? Yo la quiero recuperar Arreglar las cosas con ella Yo a Kelly la quiero demasiado, Juana Sí Claro ¿Oíste eso, Henry? Jorge me quiere nada más a mí Y Juana no va a poder cambiar eso No Pero a lo mejor yo sí puedo hacer que tú me quieras, Kelly Víctor ya no quiere estar más conmigo y... Yo a él lo quiero demasiado, Gustavo Bonita Ya una vez le perdonaste a Víctor que se besara con Paola Y fíjate A él no le importó y lo volvió a hacer Gustavo ¿Pero tú cómo sabes que Víctor y Paola se volvieron a besar? Ah, porque escuché cuando Víctor se lo contaba muy orgulloso a todos sus panas Mientras tú estabas desfilando ¿Víctor hizo eso? Entonces, si yo salgo contigo me llevas al casting de la revista, ¿no? Exacto Y esa fue la condición chirriquitica que me dijiste Claro, porque tanto sacrificio salir conmigo, ¿no? No, chico, para nada Con semejante galán Entonces, principesa, ¿cuándo salimos? Bueno, te digo que... Que tú no vas a salir con esta preciosura Never in the life O sea, nunca en tu triste vida, ¿sabes? Pero, principesa Principesa, nada Si eso fue lo que tú aprendiste en tu viajecito Te informo que aquí las chicas no salimos con cualquiera a cambio de favores ¿Entendiste? Pero ya va Calladito como maniquita es menos Menos patético Bye, bye Hazte la dura, principesa Pero a mí ninguna chama me ha rechazado Y tú no vas a ser la primera Mentiroso Hipócrita ¡Ay, polo de agua! A ver, dientes, una sonrisita para la cámara Ay, 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 ya va No me hagas nada Ay, mira, niño, no seas tan miedoso Y déjame en paz Bueno, Bárbara, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás tan brava? Ay, yo no te voy a decir, chico Porque tú eres un espía Yo, ¿un espía? ¿Y de quién? Ay, del insoportable Cabernicolás Ah, es que seguro estás picada Porque después de perseguir tanto a Nicolás Él por fin te estaba parando Claro, porque estaba celoso de tu poeta Pero ahora te sacó el cuerpo con la modelito Sí, sí, es eso Niño Solo te faltan los fechos de nacimiento Bueno, la de Nicolás es 16 Ay, ya, 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 ya Qué bueno que lo sabes, chico Porque al fin me puedo desahogar con alguien Claro, que te gusta Nicolás Y no sabes qué hacer para que te pare Exactamente, chico Es que ni yo le hubiese dicho mejor Que mi bebé está enamorado de ese perdedor No puede ser Siento que Siento que la vista Se me nubla Pero ya sabes, Juan Carlos Ni una sola palabra de esto Acabe a ver Nicolás Error Si el perdedor no sabe nada Ni mi bebé sabe Que yo sé Entonces todavía tengo chance Nadie me va a quitar Nadie me va a quitar Bueno, mira, Bárbara Yo ando en las mismas Porque mi gordita está pendiente Desde el poste andante ese de Hendrick Mira, ¿qué tiene él que yo no tenga? Dime Bueno Juan Kiki Se me ocurre una idea Mira Tú me ayudas a cuadrar con Nico Y yo te ayudo a que te reconciles con tu gordita Sí, va, diente Trato hecho Sí, bonita Mientras tú estabas desfilando Víctor se encargó de contarle a todos sus amigos Lo del beso con Paola Bien bo con el chavo Cherry, mi vida Vamos que tenemos que ir a hacer las maletas Tía, no me des un minutico más Es que estoy hablando con Gustavo No, no, mi amor De verdad que yo estoy bien cansada Y el avión sale mañana bien temprano Vamos Chao, Gustavo Chao Bueno Gracias, Gustavo Yo sé que al principio pensé mal de ti Pero me di cuenta que eres un buen amigo Qué mal que te dieras cuenta tan tarde Me hubiera gustado que nos conociéramos mejor Pero bueno No te puedes quedar un día más No, no puedo Bueno Tranquila Que te vaya bien Y no te olvides de mí Chao Chao ¿Qué pasó, bro? Por fin la bonita está sola Y por nada del mundo voy a perder esta chance Ahora sí lo voy a conquistar Es increíble que lo nuestro se haya terminado, caraquiñito No puedo creer esto, valenciano Ya no somos tú y yo Cheryl, mi vida Apúrate que vas a llegar tarde a la sesión de fotos No, tía, no voy a llegar tarde Porque no voy a ir Ay, mi amor Desde que llegamos al festival tienes esa cara, Cheryl Mi vida, yo sé que es duro Pero tú tienes que tratar de animarte Ay, tía, por favor, entiéndame Mira, para mí va a ser muy difícil ver a Víctor Después de todo lo que pasó Mi amor, yo te entiendo Pero si no lo ves hoy Lo tendrás que ver mañana Cualquier otro día, Cheryl ¿O qué quieres hacer, dime? ¿Quedarte aquí encerrada para siempre? ¿A lo mejor? Pues no, mi princesita Usted me cambia esa carita Y se me llena de energías positivas Y vámonos para la academia Tía, te dije que no voy a ir No quiero ver a Víctor Ay, señor de las alturas Mándame un rayo que me ilumine de paciencia Cheryl, mi amor Igual no lo vas a tener que ver Todos los días en la academia ¿Sí? Precisamente por eso No voy a seguir estudiando en la academia ¿Qué? Eh, ¿para qué más, primate? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, dale Ya te veo aquí instalado En la suite que te dejó mi tía Mónica, ¿no? No, George Si por mí fuera Me hubiese quedado durmiendo En el sofá Y que mi mamá viviera aquí en Caracas Pero no seas llorón, primo ¿Sabes? Ella está mejor así en Valencia Con el trabajo que tiene ahora Sí Pero no seas morza, vale Párate, primo Vámonos Térmínate de parar Tengo la sesión esa de fotos Para la revista Ah, con Chery, ¿verdad? Sí, sí, sí Perro, pana Mira, ¿y en qué terminó ese rollo Con ustedes dos? ¿Cómo que en qué terminó, Jorge? Todo terminó mal, viejo ¿Y tú por qué no hablas con él? No, no, no Eso no es buena idea ahorita Después de lo que pasó con Paola Se dañó todo Bueno, pero ¿qué tanto? ¿Sabes? ¿Tú a esa chama no la vas a ver más o sí? No, no Si ni siquiera el número le pedí Y bueno, yo creo que es mejor así ¿Qué número es este, Jorge? O sea, no puedo creer que después de todo lo que hice La Comeflor y el Vic hayan terminado ellos solitos, ¿saben? Ay, ni tan solitos Porque la Paola eso tuvo mucho que ver con ese corte violento Tanto de pata Ay, X Total, esa niña que vivió en el pasado Y para siempre Hola ¿Tú aquí? Ya va, ya va, ya Esa no es ¿Cómo están? Ya va, pero tú no Qué bueno que los veo Porque yo vine a arreglar las cosas que dejé pendientes La verdad que esta fulana academia No es como para fotos de una portada Pero, ¿qué se le va a hacer? A los profesionales nunca nos oyen Vieron, panas El gordo ese es el verdadero fotógrafo Ajá, Nico Entonces, dinos cuál es el plan Bueno, oigan rápido Primero, entramos sigilosamente ¿Sigil qué? Con cuidado, inculto Bueno, le caemos los tres encima al gordo Y lo metemos en este saco Pero, Nico Pero ese tipo no cabe ahí Chamo, tú no le has visto el tamaño del gordo ese ¿Cómo va a caber ahí? Mínimo es un luchador Bueno, equipo, ¿qué pasa? ¿Cuándo hemos tenido miedo? Nunca ¿Cuándo nos han derrotado? Jamás Entonces, ¡vamos a pelear! ¡Vamos! ¡Parente! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y a dónde creen que va? Eso te pregunto yo a ti Niñita ¿Quién te crees tú para hablarle así Al fotógrafo de Super Pop? Tú Eres el fotógrafo Él mismo Eso es mentira Porque mi hermano es el fotógrafo Y yo su asistente Mira, este es el horario de tus clases Ah, buenísimo Perfecto, perfecto, perfecto Este, bueno, lo único, Magali Es que todavía no conozco muy bien Las instalaciones de la academia No sé si tienes tiempo de enseñarme Dónde quedan los salones y esas cosas Bueno, yo le digo a Kelly que te lleve Es que no me puedo mover Porque estoy esperando a Giovanna ¿A Giovanna? ¿Y eso? Bueno, tú sabes que ella la representaba a la academia Y parece que, bueno Ella ya no quiere seguir con nosotros Sí, sí, sí Yo me enteré que ella estaba buscando a otro representante ¿No? De hecho, este Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con ella Y, bueno, yo me ofrecí a trabajar como su manager ¿Y cuándo fue eso? Bueno, cuando estábamos en la playa Permiso Pasa Profe, me dieron esta carta Y que la entregaron a la dirección urgente Gracias, hija ¿Y qué será esto que dice urgente? Bueno, urgente debe ser A ver qué dice Pero ¿Que Giovanna qué? Disculpa, Luis Pero que Giovanna qué, Magali ¿Qué más, Ricky? ¿Qué más, chamo? Todo bien Mira, ¿vas para la práctica de igual más tarde? No, men No tengo nada de ganas Ah, ¿y qué? ¿Te vas a quedar aquí pegado componiendo tus cancioncitas? No, vale No es eso, bicho Lo que pasa es que la terminada con Oriana me tiene demasiado maga Ya, pero tú no fuiste quien le cortó las patas a ella Sí, pero Ahora no sé si me fui de bocón, pues Es que tú sabes que a mí ella me gusta burda y... Bien bello Entonces, ¿para qué le terminaste, Ricky? Bueno, porque yo en verdad no soporto que esa chama sea tan plástica, pana Entonces, agárrese, señor Porque esa chama no va a cambiar Y por eso mismo fue que yo terminé con ella Y más nunca me la calaría otra vez Tienes toda la razón, men Yo no me voy a calar más a esa cifrinería Muchachos Menos mal que los veo Necesito que me ayuden con algún genio Adiós, familia Adiós, familia Adiós, familia Ay, amigues, definitivamente movemos público O sea, ni Shakira en sus mejores momentos, ¿sabes? Ay, amigues, que somos lo mejor que tiene esta academia, ¿sabes? Ay, sí Ponemos a todos de cabeza ¿De cabeza? De cabeza va a quedar más de uno cuando vea que la nacarina anda rondando por ahí Ay, mira, ahí está ¿Dónde? Yo no veo nada Ay, Rame, que ahí estarán Ok, que hace la modelucha esa aquí y con Arán ¿Y cómo es eso que vienes a arreglar cosas pendientes, Ana Karina? Yo vine porque quiero quedar bien con Yuvana Y con todos los demás Ay, chica, pero no te molestes Y es que aquí todo el mundo está muy contento pensando que tú ya no estás Ana Karina ¿Tú qué haces aquí? ¿Viste, mi vida? Que quedaste bellísima como siempre Ajá Bueno, ahora solo hace falta que yo haga magia y dé el toque final Tía, ahorita no estoy para juego Ah, no, ¿y qué quieres? ¿Andar con esa cara de trauma por ahí toda la vida? ¿Y qué cara se supone que quieres que tenga? Es que voy a volver a ver a Víctor y... No sé, eso me duele mucho, esto va a ser muy difícil para mí Charida, a lo mejor es muy difícil que tú entiendas esto ahorita Pero las cosas siempre, siempre pasan por una razón Yo abro Además, ¿quién quita? A lo mejor todo esto está pasando porque... Bueno, porque alguien nuevo va a tocar tu dulce, lindo corazóncito ¿Quién sabe? Gustavo ¿Tú aquí? Gustavo Hola, bonita Aquí está tu roba guitarras Yo pensé que tú estabas en la playa todavía Sí, eso fue en vacaciones, pero yo soy de aquí de Caracas Ya, Gustavo, pero es que todavía no entiendo ¿Cómo llegaste a mi casa? Bueno, la historia es muy larga Pero te la voy a resumir en dos palabras Quería verte Yo voy a buscar unas cosas que me faltan para irnos a la academia, ¿ok? Mira, pero si no te gusta que te visite, yo me puedo ir No vale, tranquilo No sabes qué me sorprendiste, pensé que no te volvería a ver Yo pensé lo mismo Pero como no me gustó la idea Le pide a Luciano que me dijera dónde vives Y vine hasta aquí Ah... Ya No vale Pero voy a pensar que en vez de alegrarte lo que te dieron fueron ganas de llorar No, no vale, tranquilo Lo que pasa es que yo no estoy a decir por ti Ah, claro Sacadita triste tiene nombre, ¿verdad? Sí, es Víctor ¿Y qué pasó después que llegaron? ¿Se arreglaron o nada? No, no, nada Lo que pasa es que desde que llegamos de vacaciones no he sabido nada de él Pero hoy me toca volver a ver la sesión de fotos Pero tú todavía vas a salir con ese tipo en la portada Después de todo lo que te hizo Bueno, sí, ¿qué más puedo hacer? Decirle a los de la revista que si no te toman la foto a ti sola No sales en la portada Qué casualidad que nos encontramos aquí en la plaza, ¿no? Sí, finísimo Estoy más contenta Es que yo soy nueva aquí Ya me estaba sintiendo como desubicada Bueno, pero a una niña tan linda como tú No le va a costar mucho trabajo conseguir amigos Ojalá Mira, ¿y por qué no me acompañas a merendar cuando salga de clases? Y así me cuentas cómo es todo aquí Eh, ¿por qué no? Claro, Manny, entonces te busco en la salida Uy, Jarán, sigue siendo el mismo de siempre Ustedes lo oyeron, ¿no? Uy, Jarán, es que yo estoy así como desubicada ¿Por qué no vamos si nos tomamos un juguito, no? Uy, es una motolita Ay, Rosme, o sea, calmate, ¿sí? Ay, sí, Rosme No vale la pena líneas de expresión por culpa de esa insípida Además, Rosme, yo no creo que a la motolita esa le gustearán ¿O sí? Uy, obvio que no le gusta Pero no ves cómo se le mete por los ojos ¿Tú? ¿Tú eres la asistente del fotógrafo? Sí Ja, sí, claro Mira, si tú eres la asistente del fotógrafo Pues... Pues yo soy Superman Sí, sí, si tú eres la asistente del fotógrafo Yo soy Batman Y si tú eres la asistente del fotógrafo Yo soy, eh... Alfredo Encantado Uy, a mí lo que me parece es que son tres locos Así que mejor que se vayan Para que mi hermano pueda tomar las fotos tranquilo No, yo no me puedo ir Sí, pero si no tienen nada que ver con la sesión No pueden andar molestando Mira Yo soy... Yo soy... Él es el fotógrafo de repuesto El de repuesto Sí, nos mandaron a darle apoyo técnico a el otro, sí Entonces ustedes dos son... Los increíbles asistentes Ya que tenemos mucho más en común de lo que piensas Hola, Nico Mira, bebé Esta vez Nicolás va a tener que confesar Mariale Hola, Flor ¿Tú qué sabes qué? Trabajando con mi hermano como siempre Vamos a tomar las fotos de la portada Tu hermano Nico, ¿no la ibas a tomar tú? Juana Justo a ti quería verte Tú siempre tan hipócrita, Ana Karina Que vienes a buscar aquí Vine a hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo, Ana Karina Tú eres una tramposa Y por tu culpa casi pierdo toda mi carrera Bueno, pero por lo menos escúchala, Juana Tú no te metas, niñita Y tú, vete Vete antes que te mandan a sacar de aquí Ya va, Juana Cálmate un pelo No me pidas que me calma, Alejandro Tú muy bien sabes el daño que me hizo la hipócrita esta Precisamente, Juana Yo vine para acá para pedirte disculpas Por todo lo mal que te... ¡Cállate, Ana Karina! Esta vez no me vas a enredar Por favor, Juana, créeme Estoy muy arrepentida No te creo nada Termínate de ir Juana, tenemos un problema Te están demandando por todos los conciertos que se suspendieron ¿A mí? No, pero esto no puede ser Chamo, Víctor O sea, ¿tú podrías planchar la roca un poquito antes de salir de la casa? No, primate No, es que mi tía me dijo que si no me apuraba me cancelaba la sesión Ay, yo no creo, Víctor ¿Sabes? Eso te lo dijo para asustarte No, yo sí creo Tú sabes cómo es mi tía cuando se molesta Bueno, eso es verdad Pero mira, Víctor, Chamo ¿Tú de verdad crees que Sherry lo haya venido? No, yo me imagino que sí Bueno, porque si no Te tomo la foto solo para que veas el poco de fans que te van a llover Qué fan, Jorge Yo no creo que nadie se ponga a pegar gritos por mí ¡Víctor! Claro, bonita Díle a los de la revista que sales sola o no sales No, Gustavo, yo no puedo hacer eso Mira, me gustó y nos Víctor y yo ganamos Nos toca salir en la portada de la revista Super Pop juntos Pues no me parece, bonita Ese tipo fue bien patán contigo Ahora sí, vámonos que ya está todo listo Y si no vamos a llegar tarde para lo de la foto No sé lo que voy a hacer, bonita Pero el que va a salir en esa portada contigo Soy yo Todo este rollo es por una puerta trancada Es que se me quedó la llave adentro Bueno, pero tremendo susto que nos diste, Kelly Pues para mí es muy importante porque dentro de poco tiempo empieza la clase Bueno, pero me busco otra llave y ya, claro Lo que pasa es que es la cuarta vez que me pasa Me da pena conforme Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Yo no sé, yo no sé abrir puertas con ganchitos Tú tranquilo, Ricky Mira, esto es pura fuerza bruta Mira y aprende No, vale, tranquilo, Henry Yo busco la llave No, 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 Kelly Tranquila, no es necesario ¿Qué pasó, papá? ¿No desayunaste hoy? Ay, Chamo Chamo Chamo, ¿qué te pasó? Ay, ay, se me hiló con el hombro, para No, 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 no Ay, Víctor, no puedo creer que me haya tropezado contigo Disculpa, Chama, yo te conozco No, imagínate Pero yo sí te conozco a ti, mira He seguido toda tu carrera con los conciertos que has hecho con Yuvana, con Cherry ¿Mi carrera? Pero si yo apenas estoy empezando No, 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 no No te quites mérito, Víctor Mira que tú eres así como una estrella en ascenso Ah, ya va, ya va Entonces se puede decir que tú eres algo así como su fan Bueno, sí Ay, lo que pasa es que a mí me encanta el mundo del espectáculo Mi sueño es ser reportera de farándula, ¿sabes? No, pero ya va, ya va O sea, se puede decir entonces que Víctor es algo así como una estrella Un estrellado en ascenso Ay, sí, jajaja Ríete Mira, mi amor, me tengo que ir, pero sí, un placer conocerte, ¿ok? Permiso Sabes que mi prima me dijo que era súper simpático Pero se quedó corta ¿Tú tienes una prima que me conoce? Ay, sí, se me olvidó decirte ¿Y qué prima es esa? Mira, ahí viene Paola Hola, Víctor Hola Paola, ¿qué haces aquí? Me acaban de escribir en la academia ¿Qué? ¿Tú vas a recibir clases con nosotros? Sí, sí, así es Pablita siempre ha sido mi estudiante preferida de música Bueno, como yo voy a dar clases aquí Qué coincidencia, ¿verdad? Demasiada, diría yo Ay, pero se me acaba de ocurrir algo genial Como tú conoces toda la academia Nos puedes dar un tour a mi prima y a mí ¿Qué tal? Ay, sí, Víctor, dale Y así hablemos un ratito No, 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 yo no puedo Es que tengo que sacarme las fotos para la revista Ah, las fotos con Cherry Sí, claro Con Cherry Y eso va a ser en el salón de música, ¿no? Ajá, sí, allá mismo Ah, bueno, entonces yo aprovecho y me voy con ustedes Nosotros vemos más tarde en clase Muchas gracias, ¿les parece? Chao Vámonos Chao, pues Chao No hace falta que me digas nada, primita Ya lo vi todo A ti te gusta Víctor, ¿verdad? Bueno, sí Pero creo que nunca me va a parar Tú no te preocupes Déjamelo todo a mí Que yo te digo cómo lo vas a conquistar Yo voy a dar Ay, Henry, te duele mucho Full Qué pena Todo esto pasó por mi culpa No, Ale, Kelly, tranquila No, no, tranquila nada Vamos a que el médico te vea Y a Ricky fue a buscar un taxi ¿Ven? Pero esas camisas ya están súper out Porque... Amigues ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Y ahora por qué la campesina se la pasa para arriba y para abajo con Hendrick? O sea... Entonces, Nico ¿Tú no eres el que ibas a tomar las fotos? Sí, expliquen Porque el fotógrafo que mandó en la revista es mi hermano Yo... 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 Yo no sé qué decir Ya va a confesar Cris, ya va a confesar Esto, esto, esto no tiene nombre Esto es una falta de respeto, eso es lo que es Ya va ¿De qué están hablando ustedes? ¿Cuál falta de respeto? Es que esa revista es un abuso, ¿vale? Ya van tres veces Tres veces que mandan a un fotógrafo a la misma locación que al maestro Nicolás Y siempre es el mismo rollo Que si el verdadero, que si el impostor, y viene el otro, y viene el... ¡Exacto! Yo soy un artista Y no voy a tolerar más este abuso Así que, ¿saben qué? Renuncio a Super Pobre Ya va, Nico ¿Y cómo quedamos? Tranquila, corazón Ya lo tengo todo previsto No te voy a dejar en las manos inexpertas de cualquier fotógrafo Ya basta, cavernicolás Tu mentira Ha llegado a su fin Oye, Miggy Falta poco para tu fiesta de 15 años ¿Te imaginas? Con un vestido espectacular Super fashion Con un peinado super en la moda Ay, seré el centro de atracción La máxima estrella de la noche ¡Mega Super Pobre! Ori, ¿te pasa algo? Porque te noto levemente dispersa en el tiempo, en el espacio, ¿sabes? Ay, yo creo que hay que llevar un juguete a ver si se consigue otro peluchito Ay, no Yo no estoy así por eso, ¿sabes? Uy, yo estoy así porque me dio rabia ver a gente con la campesina esa ¿Y lo? Ok Y eso ni que ya estaba olvidado y superado Ay, no sé, Amiggy Saben, yo creo que sigo sintiendo algo por mi ex cosito Ok, Amiggy Entonces, ponte las pilas y no dejes que la campesina de Kelly te lo quite Ay, tienes razón ¿Y sabes qué? En tus 15 los voy a reconquistar O sea Yuvana, ¿qué hacían a Karina aquí? Vino toda hipócrita Y que pidiendo perdón Magali, a mí ahorita lo que me preocupa es Ay, sí, yo también estoy preocupada Esa demanda es por un dineral Eso es lo que estoy viendo Ay, Magali, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, lo más lógico es que negociemos con los promotores Pero eso sola no lo podemos hacer Hay que llamar a un abogado La que se va a tener que llamar a un abogado es Kelly Porque ella es la culpable de todo esto Ay, miren la hora que es y la profe nada que llega Tranquilamente me hubiera hecho la manicure, ¿sabes? Ay, mejor Así aprovechamos el tiempo para hablar de cosas más importantes Como por ejemplo, el vestido que me va a poner en los quince de rompe ¿Otra vez? Ya nos ha dicho como quinientas mil veces cómo va a ser Ay, no, niña, que monotemática te pone, ¿sabes? Sí, pero es que quiero dejar bien claro el diseño Para asegurar su exclusividad Además, ya le cambié el color Ahora es Es Ay, sí, tan espectacular que la dejan muda Es Es Ay, niña, ya arranca, que parece un carro dañado Disculpa, este es el salón de actuación Es que soy nuevo y ando medio perdido Sí, tranquilo, es aquí Bienvenido Andrés Aquí en la academia Víctor Víctor, espérame ¿Por qué me tratas así? Paula, yo no quiero tener más rollo Y mucho menos quiero que te ilusiones Pero no podemos dar las cosas como si nada hubiera pasado, Víctor Tenemos que hablar Ok, dalo por hecho, pero Primero voy a mi sesión de fotos Ya es muy tarde y seguro me estás esperando, ¿ok? Cool Entonces, ¿los vemos después? Ok Mira Pero no puedes aparecer en la revista con una cara de perro rabioso Tú no cambias, ¿verdad, muchachita? Bien Paola ¿Tú con Víctor? Hola, Chari ¿Cómo estás? Bien Bien, aquí De lo mejor Yo también estoy de lo mejor Bueno Estamos, ¿verdad? Porque a Víctor y a mí Estos súper cool Sí, ya veo No, no, ya va, ya va Paola Ya Yo tenemos que arreglar algo Víctor y Chari Qué bueno que los veo Vine a hablar con... Ustedes dos Ana Karina ¿Qué haces tú aquí? Hola, bella Me pusiste un rastreador satelital o algo por el estilo No vale nada de eso Es que decidí estudiar actuación antes de seguir modelando Y bueno, me dijeron que esta era la mejor academia de Caracas Bueno, no te voy a negar que las clases son súper súper up Aunque la gente es así como medio... ¡Ew! La gran mayoría son unos losers Excepto moi Y mis amiguis Pero... ¿Y yo qué pensé que me podían presentar algunos de sus amigos? ¿Sabes? Para ir entrando en ambiente ¡Hello! Ay no, niño Nada que ver O sea Nosotras somos como demasiado para juntarnos con la gentecita de aquí, ¿sabes? Pero hay un sitio donde puedes conocer a la gente más nice de toda Caracas y sus alrededores, ¿sabes? ¿Y en dónde? En el evento social más esperado de todo el año ¡Los Kids de Rome! Ah, sí Me imagino que es tu invitado, ¿no? Nicolás, llegó el momento de destapar esta mentira ¿Y de qué mentira están hablando, Nicolás? De... De... De la gran mentira que nos han dicho a todos, corazón Los extraterrestres están entre nosotros ¿Y dónde? Ay no, 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 niña No seas cotufo, por Dios La mentira es que cabe, Nicolás No es ningún fotógrafo, nada ¿Ah? ¿Es verdad, Nicolás? Debe ser Porque yo nunca lo había visto Bueno, bueno, ¿cuál es el escándalo? Ay hermano, estos muchachos dicen que ellos son los fotógrafos de Super Pop ¡Y lo somos! ¡Falso! Como la teoría de los aliens ¿Cómo que de Super Pop? El único fotógrafo oficial de la revista... Soy yo Voy a llamar ya mismo a la revista ¡A la revista! Me parece tremenda idea Señor fotógrafo verdadero Vaya, 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 vaya Así me gusta, mi batichica Fíjate, ¿qué estás haciendo? Mira, si hunde a Nicolás Él nunca te va a parar Si te pones a ver Juan Carlos tiene razón ¿Y quién eres tú? ¿Quién más? La voz de tu conciencia ¿Qué? Será la parte calla de tu conciencia Tú me tienes que hacer caso a mí Ay, no, ya dejes la broma y dígame por favor ¿Qué es lo que tengo que hacer con cavernicolás? ¿Sí? Tienes que hacer lo correcto Barbie Mira, si lo entregas perderás amor para siempre Al contrario mi vida Si lo quieres tener rendido ante ti Que sufra Esa es la técnica Ay, no sé qué hacer ¡Qué indecisión! Haz el bien Barbie Haz el bien Es brómalo, es brómalo Bebé, bebé, ¿qué te pasa? No me abandones amor mío Ay, ya, pero que pegoste, Dios mío Muchachos, párenme Tengo algo muy importante que decirles Ay, bueno, yo les quería decir que todo era una broma Caberni, eh, digo Nicolás Si es fotógrafo profesional ¿Qué? Ah, sí Claro, claro, claro La duda ofende ¿Cómo lo oyen, muchachos? Cabernicolás Bueno, Nico Es fotógrafo profesional Y ya mismo nos los va a demostrar Tomando las fotos aquí ¿Aquí? Viste, gallita Te dije que me iba a hacer caso a mí Ya, deja el fastidio Dale, pues, hablamos Bueno, pana, ¿tú no ves? Eh, Parán, disculpa Ay, ¿qué pasó, Lucho? ¿Tú todavía estás dormido? No, men, es que... Es que ando medio distraído, pues Mira, por cierto Vas para la práctica de béisbol esta tarde, ¿no? Perro, ¿verdad? ¿Qué pasó, Parán? Chamo, no me digas que tienes algo que hacer esta tarde No, 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 no Es que cuadré para verme con una amiguita Pero no importa Yo le caigo si sea tarde Bueno, dale, pues Chamo, no me reclamos Porque voy a llegar tarde a la práctica Ni me preguntes quién es mi amiga Eso está burda de raro, Lucho ¿A ti como que te pasa algo? Bueno, sí Más o menos Es que... Es que hice algo Y ahora pensando bien Creo que metí la pata ¿Y qué hiciste? Es que... Le di a Gustavo la dirección de Sheryl ¿Que tú qué? Es en serio, muchachos Necesito hablar algo muy importante Con ustedes dos Ana Karina ¿Qué haces tú aquí? Ay, no, mira Mejor ni me digas Porque ya yo tengo como que Suficientes rollos Para aguantarme uno más Ya, 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 ya Tú nos vienes a hablar a nosotros Como si no hubiese pasado nada Yo entiendo que ustedes dos Estén así conmigo Y de verdad les pido perdón Pero ¿saben algo? Yo cambié Y vine para acá Para que todos me perdonen Ana Karina, mi amor ¿Por qué no te ves con tus cuenticos Por otro lado? Pero por lo menos déjame hablar, Sheryl Yo vine para acá Porque tengo algo súper importante Para ustedes dos ¿Tú? Algo importante Discúlpame, Ana Karina Pero yo no te creo Importante no Excelente Conocí un promotor musical Que quería representar a los dos ¿Qué les parece? Que me va a parecer Una mentira más ¿Cómo es eso? Sí, es un promotor súper importantísimo Tiene años en el medio Y lo mejor de todo Es que lo quiere a los dos juntos Qué lástima Porque Víctor y yo Ya no cantamos juntos Y no lo vamos a hacer Nunca más No sé, pero no entiendo Que todo esté tan frío No sé, no sé Me duele que ese mundo Que hicimos los dos juntos Se fue No sé, pero en mis sueños Aún siento ese beso No sé Y que con una rosa Nació este sentimiento Y no estés A veces A veces Solo quiero Volver al pasado Y andar por el mundo Con tu mano en mi mano A veces Solo A veces Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo vivir sin ti Si tú no estás Mi corazón Ya no sabrá Cómo latir Sin ti Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo seguir Cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada Porque soy nada sin ti Y cambiaré Yo cambiaré Y lucharé Y lucharé Hasta la final Por ti y por mí Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo vivir sin ti Si tú no estás Mi corazón Ya no sabrá Cómo latir Sin ti Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Ya no sabré Cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada Porque soy nada Sin ti 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 Si tú no estás